¿Qué es el Sistema de Sistemas y Tecnología de Nación Servicios? Soy Lautaro González, soy gerente de Sistemas y Tecnología de Nación Servicios. El sistema SUBE es un sistema de un gran volumen transaccional. El sistema permite abonar los viajes en buses, trenes y subtes en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto requiere, al ser más de 11 millones de tarjetas, requiere un gran desafío de que tenemos un volumen pensado en más de 12.000 transacciones en forma permanente y nos exige pensar en una tecnología que sea clasterizable, de alta disponibilidad y que no permitan soportar este volumen. Bueno, soy Gerardo Alvigini, soy coordinador de Soluciones SUBE, trabajo en Nación Servicios. En la actualidad hemos adoptado toda la plataforma de productos de Red Hat, la que nos ayudó a implementar soluciones escalables, clasterizables y de alta disponibilidad. La arquitectura que hemos elegido para implementar las soluciones ha sido Red Hat Enterprise Linux como sistema operativo. Hemos adoptado la tecnología de virtualización de servidores utilizando KVM. Hoy tenemos más de 130 servidores con Red Hat Enterprise Linux. Usamos todo lo que sea la suite de productos de Jaibos. El disponer de una tecnología clasterizable, de código abierto y que sea escalable en forma horizontal, lo que nos permite es hacer frente a un negocio con un crecimiento transaccional muy importante. La operación de este tipo de sistemas y la implementación de este tipo de proyectos nos requieren ser innovadores desde el punto de vista tecnológico, pensando siempre en un balanceo de carga con servidores virtuales y una clasterización a nivel de aplicación para independizarnos de todo lo que es infraestructura física. Y la verdad que fue una implementación muy ágil donde lo tuvimos por etapas. Nosotros en menos de seis meses ya teníamos el sistema en producción y después lo que le fuimos agregando con este esquema más que nada de arquitectura tecnológica y de infraestructura, lo que nos permite hacer frente en forma transparente al usuario. La verdad es que a nivel de motivación de los recursos humanos hace que la gente se sienta actualizada y motivada con trabajar tecnologías con las que se sienten muy cómodos. Las implementaciones han sido trabajadas conjuntamente con Red Hat. Hemos trabajado desde el inicio del proyecto con la gente de Red Hat. Esto nos ha ayudado mucho a planificar, a comenzar con una implementación no realizada. La verdad es que es un sistema que realmente es de alta disponibilidad, realmente lo tenemos sin punto de falla y realmente pudimos hacer frente a este crecimiento que veníamos mencionando. Tener la libertad de poder acceder al código y de uno poder ser flexible ante los requerimientos y poder adaptarlo en forma directa dentro de la compañía, la verdad que nos da una ventaja competitiva con respecto al resto.